Y pues ahí estaban las imágenes que dejaron este primer día de Murgas y comparses que se va a extender por las próximas cuatro jornadas. Para ahondar en estos temas de verano y otros más, ya está acá en los estudios de nuestra emisora, el alcalde de San Antonio Marvera. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido a Cable Noticias. Gusto saludarle, Luis, gracias por la oportunidad. Bueno, parece que ahí tuvo un traspé al final con el nombre del grupo, pero ya lo tiene claro, ¿no? Me estaba riendo exactamente porque me había olvidado del grupo musical Noche de Brujas. Claro. Sabía que era algo de las brujas, pero no me acordaba exactamente el nombre, por eso se me traspó. Pero definitivamente Noche de Brujas para la noche final. No, no, no. Noche de Brujas para la salida número tres. Ah, perfecto. Para el 9 de febrero, Noche de Brujas. Y para la final, que es el 16 de febrero, están Los Vázquez. Los Vázquez, ahí estamos más claros. Ahí están, ¿no es cierto? Con eso, ¿no es cierto?, cerramos el proceso. Jornada 3, jornada 4, Noche de Brujas y Los Vázquez. Exacto. Lo cierto, Luis, y por supuesto saludar a la comunidad de San Antonio, es que la primera jornada realizada ayer domingo fue de excelencia. Las distintas agrupaciones de murgas comparsas se presentaron en forma muy elegante, muy activa, muy participativa, de mucha danza, de mucho color y de mucho sonido, porque ahora incorporaron, además de los tambores, qué sé yo, instrumentos de vientos. Ya, ya, trombones, trompetas, saxofón, entre otros instrumentos. Entonces, le van dando un matiz diferente, pero además también incorporaron coreografía. Ya. Así que fue muy significativo la presencia del ministro de Cultura ayer, sus expresiones, quedó impresionado por el carnaval, según él, manifestaba que ha recorrido el país y es primera vez que ve una manifestación artística, cultural, turística de esta envergadura generada a través de los distintos sectores de nuestra comunidad. Así que, vecinos y vecinas del sector de Cerro Alegre, de Alto Bellavista, de Bellavista en general, de Plasilla, de Hermanos Carrera, de acá de Cerro Arena, del sector de 30 de Marzo, el sector de Las Dunas, el sector de Tejas Verde, el sector de La Viuda 9, el sector de Yo Llego La Micro, el sector de Los Gallardos, entre otros. Espero que no se me escape ninguno. Siéntanse orgullosos y orgullosas de que en conjunto hemos ido construyendo un gran evento cultural, turístico y artístico. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo y además masificarlo y masificarlo en su respectiva comunidad, de tal manera que la familia sea partícipe de estos grandes eventos. El niño, la niña, el joven, el adulto, el abuelito, la abuelita, todos tengamos la capacidad de participar en este gran carnaval. Así que, la invitación está hecha. Aquí hay un gran equipo que está trabajando para que esto resulte todo un éxito a través de nuestra Dirección de Cultura, que dirige Jimena Cartagena y distintas unidades municipales que son partícipes de este proceso. Por supuesto, también, ¿no es cierto?, el aporte importantísimo del Consejo Municipal que implica, ¿no es cierto?, un gran desarrollo. Agradecer también a los organismos de seguridad, Carabineros, PDI, el sector salud, la Brigada de Rescate Urbano, la Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, en fin, una serie de actores y organizaciones que son partícipes para que, indudablemente, este carnaval, versión 2014, sea un éxito como ya lo fue en la versión de ayer domingo. Bueno, es importante que hayan todavía tres versiones para este carnaval, alcalde. Y hace algunos minutos atrás, los sectores portuarios decidieron mantener el paro. ¿No teme que se produzca alguna interferencia con las morgas y que los trabajadores aprovechen el lugar para hacer sentir sus demandas? Primero, lamentar profundamente de que, de nuevo, se esté acordando el desarrollo de una nueva paralización, según lo que he sabido en último minuto, por efecto de incumplimiento de los acuerdos suscritos. Me parece lamentable. ¿Por qué? Porque cuando se asumen compromisos, esos compromisos, y además que están escritos, ¿no es cierto?, deben cumplirse. Esperemos que esta situación se pueda normalizar a la brevedad. No obstante, yo conversé con los dirigentes del sector portuario el sábado pasado, analizamos, entre otras cosas, justamente el tema del carnaval, y ellos manifestaron su disposición, su voluntad de no interferir, ¿no es cierto?, con algunas situaciones complejas dentro del desarrollo del carnaval. Así que, primero, esperar que el tema se solucione, que no se llegue efectivamente a la paralización nuevamente. Y si esto ocurre, esperar, ¿no es cierto?, de que no se extienda más allá de 24 horas, ¿ya? Y si pudiésemos, y si tenemos que llegar, ¿no es cierto?, a un tema del domingo, ¿no es cierto?, un llamado a los trabajadores del sector portuario, entendiendo sus demandas laborales, poder, ¿no es cierto?, respetar los acuerdos suscritos en el sentido de no interferir en el carnaval. Y yo creo que, ¿no es cierto?, la gente de los trabajadores portuarios entienden, porque son parte de nuestra comunidad, son parte de la población, son parte de nuestras familias, que también participan, ¿no es cierto?, en el carnaval. Bueno, alcalde, casi nos quedamos sentimos, pero no puedo dejar de preguntarle por otra de las actividades que está ocurriendo en este verano, que son Cuerdas para el Corazón, en la Plaza de Yoyío, que quedó muy bonita, muy hermosa, con un anfiteatro natural, no natural, pero fue fabricado hoy un anfiteatro bien bueno, que ha dado excelentes resultados hasta el minuto. Sí, efectivamente, todos los sábados hemos tenido una serie de actividades, el sábado recién pasado, la presentación de los hermanos Zabaleta, con una participación de aproximadamente unas 2.000 personas, lleno total, son espectáculos artísticos de un corte musical determinado, para que la familia, para que la comunidad, ¿no es cierto?, pueda participar en el entorno, en el marco de la Plaza de Yoyío. La invitación para que este sábado nos acompañe, van a estar presentes los Four Faces. Ya. Ya, así que, por tanto, también un espectáculo muy agradable, muy bonito, para que la comunidad y la familia participen. Y eso se va a mantener todos los próximos sábados hasta fines de febrero. ¿A qué hora están partiendo, alcalde? A las 20 horas, en la Plaza de Yoyío, Cuerdas del Corazón. Perfecto, la invitación está hecha ya entonces para este sábado para ver los Four Faces, emblemático grupo de los años 60, ¿no es cierto?, y 70, aparte de los 70, que muchos se van a acordar. Usted me imagino que se acuerda perfectamente. Bueno, por supuesto que sí. Me imagino que sí. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. No, gracias a usted, don Luis, y gracias, por supuesto, a la comunidad. Ahí está la entrevista con el alcalde de San Antonio de Marvera, con estas actividades propias del verano, con las que vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa en esta edición de Cable Noticias.